Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4904 de La Caribeña, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la Camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala para que giros cuando hay Supergiros. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Usuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 0150. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente empezadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes despedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado MINTIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7. 7707. 7707 es el número ganador de esta noche, 31 de julio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven del municipio de Suan en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto revancha y conviértete en millonario. Autorizado por Coljuegos y válido para mayores de 18 años. Nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.